¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí está la mujer del futuro, te reto con María Imelda. A ver, vamos a... Cada vez que voy a empezar es un reto. Porque sí, ya ahora sí está, ahora sí está. Ahora sí, ya estamos en vivo. Estamos aquí en la radio, Latino Radio TV. La mujer del futuro, te reto a crear a la mujer del futuro. Ya vamos a entrar al aire. Ya vamos a entrar al aire. Ya tengo todo listo. A ver, vamos a servir el agua para estar en vivo y en directo. ¡Perfecto! Empezamos. En vivo y en directo. ¡Perfecto! Aquí ya estamos. Compartir, compartir. Vamos a compartir. ¡Vamos a compartir! Bueno, listo. Ahora sí. ¡Hola! Llegó la mujer del futuro. Bueno, vamos a comenzar hoy con este programa de radio. Te reto a crear a la mujer del futuro. Vamos a trabajar a darle continuidad al reto de la semana pasada, donde hablábamos acerca de lograr hacer todo en unidad y en amor. Ese es el propósito que nosotras tenemos y hablamos de que los próximos cinco miércoles vamos a hablar precisamente de ese tema. Los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Recuerda que estamos haciendo, estamos llevando este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Lo puedes conseguir en Amazon. También está disponible en México y está también disponible en papel en México y está en Amazon. También lo puedes encontrar en Amazon. Y este es el libro que estamos estudiando y que estamos aprendiendo no solamente a leer. Acuérdate que leer sirve para hacerle ejercicio a tu mente. Pero además de leer, necesitamos vivir la experiencia y aprender a vivir en amor y en unidad. Continuando con el programa de radio de la semana pasada, entonces vamos a hacer como un empalme para que podamos integrarnos. Precisamente de eso se trata, de integrar la información. Nosotros en la semana pasada habíamos dicho, vamos a hacer un pequeño resumen. Habíamos dicho que nosotras, especialmente estoy trabajando con las mujeres y te reto a crear a la mujer del futuro. ¿Cómo vamos a crear esa mujer? Entonces, la mujer del futuro está dividida en tres. Tiene una mujer del pasado que es una niña patalituda, que es una niña llorona, que es una niña, perdón, perdón, que en la radio suena feo cuando uno hace ese movimiento. Entonces, habíamos dicho que nosotras las mujeres somos tres. Entonces, cada una de nosotras tiene tres personalidades, tiene tres personalidades en su cuerpo. Tiene una niña, que es una niña patalituda, una niña peliona, una niña grosera, una niña rabiosa, que tiene unos demonios, que tiene unos espíritus malignos que la hacen ser pesada y que eso también lo trae desde su árbol familiar porque dijimos que nosotros somos tres. ¿Qué somos? ¿Qué cosas somos? Primero, somos una niña patalituda, somos la niña del pasado, somos la mujer del presente, la que está aquí hablando hoy, y somos la mujer que tú te imaginas y que tienes en tu mente y que tú dices me gustaría ser en el futuro de tal o tal manera. Esa es la mujer que tienes en tu imaginación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar los componentes necesarios para trabajar en unidad y en amor. Para trabajar esa niña patalituda que tiene un demonio que se llama rabia, que tiene un demonio que cuando le tocan las cosas ella se sale de la ropa, le da rabia y le dan ganas de tirar el celular, le dan ganas de tirar la pantaloneta, le dan ganas de tiraría todo y todo lo quiebra y todo lo daña y entonces empieza a generar un mar de lágrimas, empieza a llorar, empieza a generar un mar de lágrimas. Esa es la niña patalituda. Vamos a identificar, que era lo que habíamos dicho esta semana, vamos a identificar cuáles son tus demonios. Y habíamos dejado una tarea. Vamos a ver si hicieron la tarea. Vamos a ver, por aquí me escriben, ¿y quién hizo la tarea? Hola, ¿cómo estás Adriana? Adriana, ¿hiciste tu tarea? Vamos a ver cuál es esa tarea que tenemos nosotras que hacer. Dijimos que íbamos a averiguar cuáles son esos tres demonios que nosotras, cada una de nosotras tiene demonios. ¿Cuáles son los tres demonios que tienen? Voy a leer los que me escribieron y que me lo escribieron en el, digamos, en el live directamente. Ahora, los que me escriben en privado no voy a decir el nombre, pero por ahora voy a compartir los que me están escribiendo en el video en vivo. Entonces, para yo trabajar en amor y en unidad, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuáles son mis demonios, cuáles son los espíritus malignos que yo albergo en mi cuerpo y que es una información de mis ancestros. Hola Marianela, ¿cómo estás? Marianela, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Ok, perfecto. Aquí en Latino Radio TV tenemos gente de diferentes partes del mundo, puesto que pueden bajar la aplicación al celular, van a Google Play y ahí buscan Latino Radio TV y ahí nos puedes escuchar. Aquí estoy también en la radio, te puedes escuchar desde cualquier parte del mundo y si nos cuentas desde dónde nos estás, desde dónde nos estás escuchando aquí en Latino Radio TV. Bueno, continúo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer para trabajar los componentes de trabajar en amor y en unidad es identificar mis tres demonios. Solamente vamos a trabajar con el número tres. Vamos a identificar tres demonios. Bariloche desde el sur de Argentina. ¡Ay, qué bien Marianela! ¡Perfecto! ¡Listo! Marianela ya identificó sus tres demonios y Marianela dice, mi enojo, mis tres demonios son la rabia, que para ella es lo mismo que la bronca, el miedo y la inseguridad. Entonces, me voy a trabajar y voy a identificar. Voy a decir los demonios de algunas de ustedes que han escrito y que me han dicho. Luisa dice, mis tres demonios son la rabia, la exigencia y el control, perdón, el control y la ansiedad. María Imelda Cardona dice, los tres demonios son rabia, exigencia, ansiosa. Minerva dice, inseguridad, miedo, ansiedad. Elsie dice, desesperanza, angustia, ansiedad. Ana María, impaciencia, inconstancia, miedo. María Gladys, rabia, intolerancia, ansiedad. Isabel, miedo, ansiedad, depresión. Luz, miedo, perfección, ansiedad. Gladys, miedo, inseguridad, rabia. Débora Ruiz dice, miedo, culpa, ansiedad. Y Marianela dice, rabia, miedo, inseguridad. Si tú no has hecho y descrito tus tres demonios, dale ese nombre. Vamos a hablar las cosas como son. A veces no nos gusta hablar de demonios. A veces no nos gusta hablar de la oscuridad. A veces no nos gusta reconocernos a nosotras en la oscuridad. Siempre mostramos lo bueno. Fíjate que muestras en Facebook lo bueno, la mejor foto. Te tomas 20 fotos para mostrar la mejor foto. Muestras siempre lo bueno. Lo malo siempre, siempre lo estamos escondiendo. Entonces, vamos a hablarle así. Vamos a escoger los tres demonios más grandes que tenemos. Y los vamos a escribir y los vamos a poner a la luz. Y luego de verlos, entonces vamos a preguntarnos de dónde. Esa es una pregunta que les sugiero que se la hagan hoy en la noche. ¿Por qué? Porque es que esta información viene de los ancestros. Viene de papá y viene de mamá. Hay unos que son pecados, maldiciones que vienen generacionales, generación tras generación. Y lo que nosotras estamos haciendo acá es dándole luz a esa oscuridad para poder trabajar en amor y en unidad. Ese es el trabajo que nosotras realmente estamos haciendo. Entonces, vamos a preguntar, bueno, ¿y cuál es mi propósito en esta tierra? Bueno, pues su propósito en esta tierra es encontrarse con usted misma. Es identificar sus demonios y darle luz a su oscuridad. Es ese tan simple, ¿no? Bueno, ¿quién diría? ¿Quién diría que es simple? Es un trabajo, es un trabajo que tenemos que hacer, pero que lo podemos realmente llevar a cabo. Entonces, hoy en la noche vamos a preguntar, bueno, ¿cómo yo trabajo en amor y en unidad? ¿A quién le vamos a preguntar? Al Espíritu Santo. Vamos a trabajar con la divinidad. Vamos a trabajar con Dios. Vamos a preguntarle, porque él es el único que tiene la respuesta. Y nosotras, nuestro cerebro tiene que saber por qué. Muchas personas dicen, no, no pregunte por qué, pregunte para qué. Yo me atrevería a decir, usted tiene que saber por qué y de dónde viene esa rabia. Usted tiene que saber por qué y de dónde viene ese enojo. Usted tiene que saber por qué y de dónde viene esa culpa. Usted tiene que saber por qué y de dónde, cuál es la causa, cuál es la raíz. ¿Quiénes de sus ancestros tenían mucha rabia? ¿Quiénes de sus ancestros eran muy ansiosos? ¿Quiénes de sus ancestros? Si es por el lado de la abuela, si es por el lado de la bisabuela. Si usted sufre de rabia porque la estafaron. Entonces, pregunte quién de sus ancestros era un estafador. Muchas veces nosotras, las hijas, recibimos esos castigos de infidelidades, de divorcios, de alcoholismo, de drogadicción, de control, de manipulación. Porque nuestros ancestros hicieron exactamente eso. Todo el dolor que usted cause hoy, sus hijos lo heredarán en el ADN. No se le olvide. Escríbalo. ¿Usted lo puede escribir? Vea, lo voy a escribir acá. Todo el dolor, todo el dolor que usted cause hoy, sus hijos lo heredarán. Heredarán y lo sufrirán. Y no saben por qué. Ah, pero es que yo no tengo hijos, me dicen por acá. Ah, es que no importa, mi amor, porque es que usted es parte de un árbol y todos los árboles tienen una memoria celular. Y toda esa memoria, así sea un tío, un primo, lo que haga su tío, su primo, los campos mórficos, esa memoria que tienen todos los clanes familiares de una misma, a ver, cómo se dice eso, a ver, de una misma especie. Por ejemplo, toda la familia Cardona López Gutiérrez Morales, eso es un clan. La familia Silva es un clan. La familia Zapata es un clan. Ese clan, todos los que contengan ese apellido y los que contengan esa información, todos van a un pariente. Exacto, lo recibirá un pariente, exactamente, así es, Marianela, gracias por ayudarme. Entonces, yo quiero que sepas que es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Ah, es que su papá o su abuelo o su tío era un estafador y él estafaba a todo el mundo en el pueblo y le robaban el dinero y él engañaba a la gente. Y por eso a Marianela hoy la estafaron. Y Marianela dice, pero si yo soy buena gente, si yo no le hago mal a nadie, si yo lo único que hago es confiar en las personas, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué a mí me estafan? Pues porque su abuelo fue un estafador, porque su abuela fue una estafadora, porque un tío fue un estafador. ¿Y usted hoy qué está haciendo? Recibiendo la información, actualizando la información. María y Melda, ¿y entonces qué hacemos? Tranquila, usted hoy no se va a preocupar por lo que tiene que hacer. Usted hoy se va a preocupar, ¿por qué? Pídale al Espíritu Santo hoy en la noche, antes de usted acostarse, dígale Dios, ayúdame. Dios, Espíritu Santo, en mi caso yo creo mucho en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en Jesucristo. Esa es mi creencia, yo respeto las creencias de cada uno, pero en mi caso a mí me sirve mucho preguntarle a mi Espíritu Santo y decirle, venga, háblele como cuando usted le habla a una persona normal, dígale, ayúdame, Espíritu Santo, dame iluminación, ayúdame, dame sabiduría divina para yo saber por qué, pregunte así, por qué y de dónde viene esta rabia, por qué y de dónde viene que a mí me estafan, por qué y de dónde viene que yo soy una persona tan manipuladora y tan controladora, por qué y de dónde viene que yo soy una persona tan culpable, me siento culpable, me siento mal, me siento sucia, me siento que todo lo hago mal, de dónde viene que yo soy una persona tan miedosa, de dónde y por qué yo soy una persona con tanta rabia, con tanta inseguridad. Ahora, pregúntese, escriba en el cuaderno, a ver, ¿qué es lo que van a escribir en el cuaderno? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 9 del reto de 45 días con María Inelda, estamos haciendo un reto de 45 días, pero hoy en la radio es todos los miércoles y vamos a hacerle continuidad al reto. Entonces, ¿qué día es hoy? Es el día número 9, que es lo que vas a preguntar por qué y de dónde. Pregunte así, por qué y de dónde viene esta rabia, o sea, sus tres demonios, ¿ok? Tiene que preguntar sus tres demonios, cada uno va a hacer ese ejercicio, de dónde y por qué, cuál es la causa, cuál es la causa. El cerebro necesita saber por qué, cuándo, dónde, para qué y qué voy a ganar con eso. Eso es algo innato del ser humano. El ser humano quiere saber por qué a mí me pasa lo que me está pasando. Él quiere saber, él necesita una explicación para luego trabajar en amor y en unidad. Pero para yo poder tener los componentes y trabajar el amor y la unidad, tengo que saber cuál es mi oscuridad, tengo que saber de dónde viene. Entonces, vamos a preguntar. Esa va a ser la tarea para la próxima semana. ¿Listo? Bueno, las que no hayan hecho y escrito los tres demonios, por favor, me los escriben aquí, en el Facebook Live, o el mensaje privado, porque hay algunas que todavía no están listas para escribir en un Facebook Live. Entonces, van a escribir los tres. Y los vamos a trabajar durante los próximos 45 días en el reto de 45 días con María Imelda a las 11.11 hora colombiana, 12.12 hora New York. En mi página, María Imelda Cardona, le das like. Pero, en el grupo que está en la radio, es todos los miércoles a las 11.11 hora New York, todos los miércoles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué y de dónde viene esta rabia? ¿Cuál es la causa? De la rabia, que es mi primer demonio. ¿Cuál es el otro demonio que yo tengo? Y cada uno va a escribir sus demonios. El de otro demonio mío es la exigencia. ¿De dónde viene la exigencia? Y el otro es la ansiedad. ¿Tengo más? Sí, tengo más. ¿Tenemos más? Sí. Como un día me dice él, sí. Tengo miles. Entonces, el cerebro, quiero que sepas que no entiende cuando tú le dices, tengo miles, el cerebro se confunde. ¿Qué necesitamos nosotros? Darle claridad al cerebro. Y vamos a trabajar con tres. Luego, cuando ya esos tres los superemos, vamos a trabajar con otros tres. Pero muchas veces, los que tú escribes en este momento son los que desencadenan muchos problemas en tu vida. Listo. Esa va a ser la tarea. Perfecto. Ahora, vamos a leer para saber qué vamos a hacer con eso. Listo. Eso es un empalme de lo que hemos ido trabajando durante esta semana. Vamos a leer. Los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Mujer, tú tienes el deber de pensar y de reprogramarte. Si piensas que tú eres un error, si piensas que tú eres algo que es maligno, algo que no está bien, que fuiste un error en la familia. Mujer, quiero decirte que eres un milagro con propósito. Mujer, no estás aquí por casualidad. Mujer, no entiendo. Mujer, no entiendo. Oh, my God. Bueno, aquí hay algo que parece que se estuviera moviendo solo la computadora. Bueno, vamos a seguir leyendo. Mujer, eres un milagro con propósito. No estás aquí por casualidad. Existe la sincronicidad. Entonces, las mujeres que vamos a trabajar la próxima semana en el reto, vamos a tener en cuenta que vamos a involucrar una palabra que se llama sincronicidad. Entonces, ¿qué es la sincronicidad? No existe la casualidad y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Esta es una pregunta que siempre me he hecho y que le he dado respuesta en mi anterior libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, que también lo puedes conseguir en Amazon. Me di cuenta de que el propósito en esta tierra es encontrarme conmigo misma. Tu propósito de vida o tu misión es la parte más importante de la existencia en esta tierra. Y lo único, y el único propósito es encontrarnos con nosotras mismas. Cuando, como lo dije, perdón, como lo dije en el libro anteriormente mencionado, toma tiempo, muchachas, toma tiempo de descubrirse, tenga paciencia con usted. Toma tiempo de descubrirse en amor y unidad. Esto es un proceso que lo vamos haciendo día con día y vamos a ir entendiendo que lo único en esta vida consiste es en amar. Vamos a amar toda la oscuridad. Vamos a ponerle, como decía Luisa Zapata en estos días y decía, el amor lo disuelve todo. Ay, esa frase me encantó. Luisa la escribió acá en el libro, en el grupo. Y me gustó mucho porque realmente con amor se puede disolver absolutamente todo. No es una casualidad que estés leyendo este libro. Lo estoy leyendo por ti en este momento. Pero no es una casualidad que estés escuchando precisamente este programa en este momento. No es una casualidad que estés viendo esta grabación en este momento. Los accidentes como tú y yo no ocurren cada momento. Se requiere de un milagro para estar vivos. Mujeres, esto es algo que tenemos que empezar a trabajar y empezar a ver la vida como un milagro. Hoy amanecí viva. Qué emoción. Qué alegría. Hoy voy a darle luz a mi oscuridad. ¿Y cuál es esa oscuridad? Pues esa rabia. Pues esa ansiedad. Pues ese miedo. Pues esa culpa. Pues esa desesperanza. ¿Por qué? Porque Dios anhela que tú también te encuentres contigo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo descubrir esto? ¿Para qué yo quiero saber cuál es la causa? ¿Para qué yo quiero saber de dónde vienen las cosas? Pues para que puedas descubrir cuál es tu plan divino. Porque tú viniste con un plan divino. Pero como tienes unos demonios que son la rabia, que es la ansiedad, que es la culpa, que es esa desesperanza. O sea, esos demonios te arrastran hacia el piso, como que te jalan para atrás y no te dejan realmente llevar a cabo el propósito divino que Dios tiene para ti. Porque cada una de nosotras es una semilla. Acuérdense que el cerebro entiende por metáforas, entiende por parábolas, entiende por historias, entiende por cuentos. Y usted es una semillita. Y esa semillita, al llegar aquí a la tierra, se parte en dos. Usted se partió en dos, Marianela. Usted se partió en dos, Isabel. Usted se partió en dos, Elsie. Cada una de ustedes, Marta, bueno, todas las que están en el grupo con nosotras, Adriana. Cada una nos partimos en dos. ¿Para qué? ¿Para qué usted se partió en dos? Pues para darle fruto, para darle salida. Haga de cuenta, como el cerebro entiende por metáforas, vamos a imaginarnos una semilla. Esa semilla, cuando usted la siembra dentro de la tierra y la pone 18 centímetros hacia abajo, un metro hacia abajo, la tapa, le echa agua y recibe la luz del sol. Esa semilla, dentro de la tierra, se divide en dos. Todos los seres humanos estamos divididos. Oiga, escúcheme, anote, escriba. Anote, anote ustedes saben qué es. No, eso no, ah no. Vamos a decir, escriba, todo ser humano está dividido en dos. Maribel, es que yo no me quiero dividir, yo quiero unirme en unidad y en amor. No, mi amor, eso es una ley, usted no pelee con la ley. Sí, toda semilla para darle fruto, salida, el tallo, tiene que dividirse en dos. Sí, pero es que yo tengo mucha desesperanza y yo no puedo con este miedo y con este dolor y con esta angustia, Maribel, y sigo con el dolor de cabeza y sigo con el dolor que si el pelo se me cae. Maribel, yo no voy a ser capaz. Sí, usted sí es capaz. Eso es una ley natural, se divide en dos. ¿Qué tengo que hacer entonces? No puede seguir llorando porque las lágrimas, cuando usted llora, genera unos bioquímicos que quema la semilla. O sea, quema nuestra piel, quema nuestro organismo. La depresión nos lleva al suicidio. Entonces, lo que hacemos es echarle sal, 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 sal a la semilla y finalmente te da una depresión, te da una enfermedad, te mandan para el hospital y se suicida la niña y entonces no floreció porque no fue capaz de darle luz a su oscuridad. O sea, usted, ay, es que me gustaría que me dijera, Maribel, ya entendí. Me gustaría, Isabel, si te cayó el 20. Yo lo que necesito es, por aquí me preguntan, Maribel, y que es que se le caiga el 20 a uno. Mira, que se le caiga el 20 es darte cuenta. Darte cuenta. Entonces, todo ser humano que llega aquí a la tierra se entierra en la oscuridad y se parte en dos. Eso es una ley. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Descubrir esa oscuridad en mí y decir, sí, yo soy una mujer rabiosa. Sí, yo soy una mujer ansiosa. Sí, yo lo reconozco, sí. Y por qué, de dónde viene, cuál es la causa. Lo que pasa es que mi mamá era muy rabiosa, mi abuela era muy rabiosa. Sí, es que yo soy muy ansiosa. ¿Y por qué? Lo que pasa es que en mi familia, cuando yo estaba en embarazo, mi papá se murió. Mi papá lo mataron, lo asesinaron. Y resulta que mi mamá sufrió mucho y tenía mucho dolor. Y entonces, todo ese dolor y toda esa angustia de la muerte de mi abuelo o de la muerte de mi papá, resulta que generó mucho dolor en mi mamá. Y al yo estar en embarazo y al yo recibir toda esa información de la muerte de mi padre o de la muerte de mi abuelo o de la muerte de mi hermano o del tío, yo en mi ADN traigo esa información. Muchachas, vea, yo les aseguro que si ustedes empiezan a armar su propia historia, ustedes van a encontrar la causa de dónde viene. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir trabajando por pasos. Hoy vamos a trabajar por qué y de dónde viene, cuál es la causa. Vamos a ir a investigar, vamos a hacer un trabajo de buscar información. Toma tiempo descubrirse en amor y unidad. Sí, muchachas, sí. Esto no es un dos, tres, aquí le he hecho lo no sé qué y eso sale así. No, esto toma tiempo. Puede llevarse toda una vida, puede llevarse todas, muchas generaciones. Inclusive por aquí me preguntan, María Imelda, ¿y cuántas generaciones o cuántos años toma reparar esa información y trascenderla y moverse a otro plano, a otro, digamos, como depurar bien la información? Mira, te cuento que más o menos unos 150 años. ¿Qué? No me diga, ¿en serio? O sea, que nosotras apenas le estamos dando luz a la oscuridad. Y cuando empezamos a darle luz a la oscuridad, cuando empezamos a preguntarnos cuáles son esos tres demonios que yo tengo, cuáles son esos tres cosas que me tiran hacia abajo, porque eso es como un peso, como una carga, es como llevar uno, ustedes han visto esas imágenes que tienen, yo sé que aquí me estás escuchando, pero has visto esas imágenes que traen unas piedras así grandes y unas cadenas que es uno como que subiendo una loma con unas piedras así grandes. ¿Ustedes han visto eso? Así son esos demonios que nosotros traemos encima. Así es esa desesperanza. ¿Usted sabe qué demonio tan grande es que usted tenga miedo? Que usted no es capaz de hacer nada, que usted no es capaz de tomar acción en nada, porque le da miedo de qué dirán, porque le da miedo de qué le pasará, porque le da miedo de qué hará, de qué irá a pasar, porque qué miedo tomar una decisión, o estas mujeres que se sienten culpables, ay, es que yo le hice esto a este y este y este. ¿Usted sabe la vida y el infierno que usted está viviendo con esos tres demonios que tiene detrás de usted? Entonces, vamos a ir cerrando y vamos a ir concretando el tema. Cuéntame qué aprendiste hoy. Voy a leer lo que aprendieron y vamos a ir dándole cierre a esto. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy, Marianela. Cuéntame qué aprendiste, Luisa. Cuéntame qué aprendiste, Elsie, Ana María. Bueno, todas ustedes. Minerva, María Gladys, Isabel, Luz. A ver, ¿quién más hay por aquí? Gladys Sollo, Débora Ruiz, Marianela. Cuéntame qué aprendiste. Bueno, ¿yo qué aprendí? Voy a leer, voy a decirte lo que yo aprendí. Voy a hacer un pequeño resumen. Primero, antes de decirte qué aprendí, es muy importante que escribas. Escribe. ¿Qué aprendiste? El cerebro te presta el 35% más de neuronas cuando tú escribes. Escribe. El cerebro te presta el 35% más de neuronas cuando tú escribes. Mantén una libreta, mantén un cuaderno a tu lado, un lapicero y empieza a escribir. Cuando tú escribes, el Espíritu Santo se comunica contigo. No es lo mismo lo que yo escribo que lo que escribe Marianela. No es lo mismo que lo que yo escribo que lo que escribe Luisa. Y cada una de ustedes tiene revelaciones diferentes. ¿Qué te reveló hoy tu Espíritu Santo? Lo que tú hayas escrito. Ayer hicimos un ejercicio. Marianela escribió unas cosas tan diferentes a las que yo escribí. Y eso me confirma una vez más que cada uno de nosotras es totalmente diferente y que no nos tenemos que parecer en nada. Yo amo la diferencia en ti porque la puedo unir conmigo y nos hacemos más fuertes. Entonces, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendí yo hoy? Hoy en el día número 9 del reto de 45 días donde vamos a trabajar cuáles son los componentes necesarios para trabajar en amor y unidad, aprendí que Primero, tengo que identificar mis tres demonios y a esos tres demonios tengo que hacer una pregunta en la noche antes de dormirme. Le voy a preguntar a Dios, le voy a preguntar a mi Espíritu Santo y le voy a preguntar Venga Dios, yo le hago una preguntita. Necesito que usted me ayude a encontrar esta información. Y la información que necesito es esta. Porque las preguntas tienen que ser concretas, muchachas. No se le olvide. Las preguntas tienen que ser concretas. Dios, Espíritu Santo, dígame, por favor, yo le pido, le ruego que me diga por qué y de dónde viene, cuál es la causa de esta rabia que yo tengo. Dios, por qué y de dónde viene esta exigencia, cuál es la causa, por qué soy tan exigente, por qué me tumban, por qué doy papaya para que los otros me estafen, por qué soy tan ansiosa, por qué tengo tanta desesperanza, por qué soy tan miedosa, por qué me siento culpable, por qué, porque pregunte por qué, no le dé pena. Todos los niños preguntan por qué. Como ser humano, aprendí que yo tengo cinco preguntas que son por qué, para qué, cuándo, dónde, cómo, perdón, seis, y cuáles son los resultados y qué me gano con esto, siete. ¿Qué más aprendí hoy? Que todo ser humano está dividido en dos, así que no le dé pena, mi amor, que usted puede ser bipolar, tripolar, cuatripolar. No le dé pena, que aquí todos somos dobles, todos, todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender y aceptar que somos dobles. ¿Por qué? Porque si le damos luz a esa oscuridad, vamos a poder florecer y poder llevar a cabo el plan divino que Dios tiene para mí y para ti. Bueno, ahora sí, ese es el resumen de lo que yo aprendí hoy. Bueno, las personas que deseen estar en el grupo de WhatsApp, por favor, me lo hacen saber, le toman una foto a lo que aprendieron y me pasan la foto porque cuando ustedes pasan la foto, lo que Marianela escribe siempre va a ser diferente a lo que Luisa escribe. Y lo que Luisa escribe siempre es diferente a Ana María. Aquí no hay una igualita, ninguna, ninguna. Ana María es muy diferente a Marimelda, pero en la diferencia unidas, eso es una maravilla. No quiero parecerme a ninguna de ustedes y ninguna de ustedes se quiera parecer a mí, solamente vamos a trabajar en aceptación de tu diferencia. Acepto tu diferencia, acepto que eres miedosa, acepto que eres ansiosa, acepto que tienes desesperanza, pero yo te amo y te acepto tal cual. Sería maravilloso que así fuéramos nosotros los seres humanos. Nos dividimos en dos. Sí, Marianela, ¿para qué? Para darle paso a un nuevo tallo bello y hermoso. Miren, una semilla, lo enseña el sentido común, siempre se parte en dos para que salga la flor hermosa y bella que viene a ser. Esto es un sentido común, divino. La naturaleza nos enseña y acuérdense que el cerebro aprende por metáforas. Bueno, mis niñas, voy a leer lo que me escribieron. Vamos a ver qué me escribió. Marianela dice, Marianela aprendió que el cerebro nos presta el 35% más cuando está escribiendo. Perfecto. También cuando usted muestra a otra persona, cuando usted le confiesa a la otra persona, cuando usted dice y reconoce frente a otra persona sus demonios, su oscuridad, eso tiene un efecto mariposa. O sea, es como, sí, entiendo. Sí, soy muy rabiosa. Y entonces, ¿qué hago para esta rabia? A ver, por ahora, mi amor, le dejo este tip. Respire profundo. Tome agua, que el agua es un conductor de limpieza. El agua es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Tome agua. Respire profundo. Cuando usted esté respirando, tóquese su cabeza y diga, estoy oxigenando mis neuronas. Tóquesela, toque la cabeza y dígase, oxigeno mis neuronas. Y cuando exhalo, elimino toda esa rabia que tengo, toda esa ansiedad que tengo, toda esa desesperanza que tengo. Y Dios me va a ayudar y me va a dar la información que necesito hoy en la noche. Dios te va a dar la información. Dios está ahí para que tú renazcas, para que tú encuentres su plan divino. Pero tienes que rendirte y tienes que decir, páseme la foto, señorita. Páseme la foto que es a pasar la foto en el grupo. Sirve muchísimo. Por aquí me dicen, María Emelda, ¿y cuál es el grupo? Mira, es un grupo que tenemos en WhatsApp. Aquí me colocas, por favor, mándame un mensaje con tu nombre, pero al WhatsApp, por favor. Porque si me lo ponen aquí en vivo, yo a veces no alcanzo a mirar todos los números de teléfono y no logro adicionarlas a ustedes. Pero si usted me pone un mensaje y me dice, soy Isabel y quiero estar en el grupo. Entonces, ahí te adiciono. ¿Listo? Bueno, ¿qué más escribió por aquí? A ver, ¿qué más escribieron? Dice, aprendí que el cerebro nos presta el 35% más de neuronas. Ese ya lo leí, aprendí que nos dividimos en dos. Exactamente. Aprendo. Yo soy doble. Usted es bipolar. Sí, yo soy bipolar. Sí, acepto. Reconozco. Primer paso. Porque vamos a aprender, lógicamente, el próximo miércoles, vamos a darle continuidad a la historia. Vamos a continuar con el mismo tema porque tenemos que aprender a trabajar en unidad y en amor. Y vamos a continuar con el mismo libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Estamos trabajando en la página número 53 y acabamos de darnos cuenta de que toma tiempo descubrirse en amor y unidad. Esto es un proceso. ¿Qué más aprendió Marianela? Dice que vamos a aprender a hacer este trabajo para volver a renacer. Exactamente, nos partimos en dos porque hay una información, la oscura es la que traemos de los ancestros. La oscura son los pecados, las maldiciones que traemos dentro de nuestro árbol. Porque para llegar a esta tierra nosotros escogimos un árbol. Y ese árbol tiene muchas cosas que sanar. Y nosotras vamos a darle esa sanación a ese árbol y vamos a trabajar y vamos a contribuir para poder que nosotras podamos realmente hacer la liberación y poder nacer nosotras. Tener como esa flor hermosa, como ese talento, ese don divino que ya traemos, que vinimos a desenvolverlo, pero que antes de eso tenemos que darle oscuridad. Me gustaría la próxima semana, muchachas, por ahí estaba mirando una planta. Cuando la semilla, como el proceso de la planta, se parte en dos y el tallo sale dentro de esa planta y dentro de ese mismo tallo salen las hojitas y al final del tallo sale la flor. Ustedes han visto, y me gustaría que para la semana entrante, averigüense cómo es que nace una flor. Fíjense el procedimiento del nacimiento de una flor. Así somos nosotras. Entonces, me gustaría que lo miraran para que nosotras podamos entenderlo, porque acuérdese que el cerebro, por aquí me dicen, aprendí que el cerebro aprende por metáforas, aprende por historias y aprende por cuentos. Hay también por chismes. Hoy no hubo chisme. Ay, no. Por aquí me están escribiendo que si hoy hubo chisme. Ve, hoy no hubo chisme. El cerebro también aprende por chismes. Pero hoy no hubo chisme. Mañana les cuento chisme en el reto normal. Bueno, las dejo. Las espero el próximo miércoles a las 11.11 hora. New York. A ver, vamos a mirar. Ay, ve por acá. Voy a cerrar ya. Voy a cerrar ya el programa de radio. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Y debajo del video me cuentas qué aprendiste. Bueno, nos vemos la próxima semana. Continuamos con el tema de cuáles son los componentes para lograr el amor y la unidad. Bye. 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 Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano. Chao. Voy a esperar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!